Hola, mi nombre es Luisana Márquez, puedes decirme Lu, soy guía scout y estudiante de quinto semestre de comunicación social. Como joven, me inspira a ver a otros como yo, comprometidos con problemáticas como es el cambio climático. Un gran ejemplo de esto es Fridays for Future, o Viernes por el Futuro en español, donde participan, entre otros activistas ambientales, Greta Thunberg y Luisa Neubauer. Gracias al poder de su comunicación, en combinación con un llamado claro a la toma de acción respecto a las problemáticas que ya se conocen, han logrado un movimiento donde la juventud se ve representada. De verdad, me encanta. Por otra parte, estudiar comunicación social me ha afinado el ojo, y el oído también, para notar cómo la información empodera, y cómo desde un solo estímulo puedes descubrir un nuevo mundo. Y que ese pequeño paso que diste, se convirtió en un gran recorrido. Y cuando llega un momento en el que te das cuenta cuán conectado estás, y volteas hacia atrás y dices, wow, mira hasta dónde he llegado. También he entendido que las redes sociales representan medios de comunicación masiva, de bombardeo de información constante. Y entendiendo que no todo lo que se ve en las redes sociales es 100% real, o puede ser una noticia falsa, es importante que nos tomemos en tiempo el compromiso de aprender a informarnos de forma responsable. consultar fuentes confiables, y compararlas unas entre otras. Ahora, hablemos de desinformación. Pero Lu, te preguntarás, ¿pero por qué hablar de desinformación en vez de fake news o noticias falsas? Bueno, primeramente porque el término desinformación permite una escala de grises. Pues no todo es extremo, dado que las fake news suelen partir de algo veritativo. Solo que, bueno, se deforma el mensaje. Este temita con la desinformación viene sonando desde ya hace algún tiempo. Y déjenme decirles que también afecta, de buena o mala manera, la problemática que estamos queriendo concientizar. Digamos, en este contexto de ecología, ambiente, sustentabilidad, sostenibilidad, etc. Para hacer esto un poco más práctico, y a lo que me quiero referir, vayamos a abril de 2020. El confinamiento comenzó a implementarse a nivel internacional. Empezamos a ver noticias, como por ejemplo, que el canal de Venecia se había limpiado. Ciertamente, esto tiene algo de verdad. El agua se veía cristalina. Pero no porque realmente se haya descontaminado. Sino que los sedimentos, que se mantenían en movimiento por los botes, se asentaron. Lo que permitió ver el agua tal, y como muchos medios de comunicación lo difundieron. Ahora, ¿es verdad que se vinieron cisnes y delfines? Pues tampoco. Los cisnes no son nuevos. Sobre todo en Burano. Y las fotos de delfines que estuvieron rondando también por allí, habían sido tomadas en Cerdeña. Y aunque yo realmente no sé exactamente decirles dónde exactamente, qué parte de Italia queda eso, ya con tener una noción de dónde pudo haber sido tomado ese pequeño fragmento de realidad, ya por lo menos le quitas un poco... O sea, no es lo mismo decir esta foto fue tomada en Burano a decir, oye, mira, esta foto fue de los cisnes del canal de Venecia. No es lo mismo, por supuesto. Y bueno, Venezuela, créanme que tampoco se sale de este asunto. Para nada. De hecho, en agosto de 2020 fue difundido un video asociado a este derrame de petróleo en Morocco. Y si bien es cierto que sí hubo un desastre ambiental en el Golfo Triste venezolano, también hubo simultáneamente uno en el archipiélago de Mauricio, una nación insular en el Océano Índico. Y justamente de este último video de Mauricio fue el que comenzó a rodar este video por WhatsApp afirmando, digamos, un poco la problemática que supuestamente estaba pasando aquí cuando no era aquí. Por suerte, existen distintos métodos de verificación de información como, por ejemplo, está el buscador de imágenes de Google, TinEye, Yandex.com y Photoforensics. Ah, y también InVid. De todas maneras, pues se los voy a dejar en un mensaje con el link. Y bueno, esta última noticia, de hecho, la saqué en un portal de verificación venezolano bastante reciente llamado es Paja.com Igualmente les dejaré el link por si quieren ir a ver y pues ver algunas noticias que tengan allí y claramente también ellos están en la disposición de ustedes, bueno, si necesitan que que se verifique alguna noticia. Sé que todo esto que te estoy contando un poco con las fake news o la desinformación puede parecer un poco tedioso porque claramente eso incluye un proceso y tiempo y muchas veces incluso puede causar un poco de ansiedad o preocupación pues pensar que a lo mejor no estás informado correctamente. Pero por fortuna tenemos estos espacios de intercambio donde la tarea de aprender y de hacer resulta llevadera y hasta divertida. Crear estos espacios donde hablamos de las problemáticas ambientales en nuestro entorno, los riesgos a los que nos enfrentamos, las posibles soluciones que desde cada espacio podemos aportar no solo es de vital importancia sino que estamos trabajando en equipo y ¿saben qué? Juntos llegamos más lejos. Así que déjame decirte que ya con estar aquí la tarde de hoy diste el primer paso informarte. Vivir una vida sostenible y sustentable y respetuosa con el ambiente es un proceso de ensayo y error. Incluso también meto allí el tema de la información y la desinformación. Es ensayo y error. Y claramente educarte es parte de este ciclo. debemos ser creativos aprender a ver oportunidades y confiar también en el poder de la pregunta en ¿cómo puedo yo contribuir a la reducción de desperdicios? ¿qué puedo hacer yo desde mi día a día que contribuya a combatir el cambio climático? O incluso a cambiar de perspectiva a otra persona ¿quién sabe? Pero es esa intención de querer saber esa curiosidad ese pequeño paso que te hablaba al principio es eso que te lleva a conocer el problema sus causas y de ahí en más llegas a las acciones que puedes tomar al respecto. Si el primer paso es informarnos claramente el segundo es tomar acción que la información no se quede almacenada en tu cerebro no, no, no toda acción por muy pequeñita que sea desde hacer ecobotellas separar adecuadamente tus desechos hasta bajar tu consumo de carne así sea una dos veces por semana comprar bolsas de tela realizar manualidades a partir de objetos de desecho puedes educar incluso a tus allegados sobre el cambio climático muy válido claro que sí también trabajar de las manos de ONGs y proyectos que trabajen en este tema wow la lista es inmensa pero creo que desde el punto de vista de la comunicación mi llamado es a que estemos en constante aprendizaje escuchar escuchar leer dudar comparar y hacer de este proceso uno de impacto social en el sistema de creencias de aquellos que nos ven recuerden que el cambio comienza por nosotros entonces entender el poder de la palabra comunicar de forma responsable siempre desde la imparcialidad y promover el enfoque a la creación de soluciones el primer paso es informarse la información es potencial puro puede inspirar la pasión y motivar también en otros casos nos hacen más resilientes pero siempre más poderoso tú eliges qué hacer con ella y cómo te afecta siempre recordando tomar acción desde lo que puedes y lo que tienes porque el cambio colectivo comienza desde lo individual muchísimas gracias